El rap es un contenido, porque no todo es el ritmo, también es el poder de la palabra. Soy Diego Rivera de la rima callejera, alzó en altas esferas, me burló de sus maneras, pinceladas y rameras. Y se cree en la artista, sin entender el partido del sencillo activista, si no tienes sentir popular tu expresión, si no trasciendes de los cinco a una revolución. Si te afecta la realidad y no tienes pantalón para defender tu clase, usted no merece cabrón la atención ni la emoción de la masa. Al contrario parte de aquello que amenaza, que permite la traza, mientras que el revelarte hace que se agite la raza. Y se aparte la parte falsa de la comparsa. Como a mí hablo de Chávez, somos seres duales, combatiendo los males, como Frida Magdalena. Por eso damos la vida al retar el poder, y nos morimos, siendo que empieza a caer. El impacto que causa el arma, de Chávez, no los alma, este canto no se detendrá, no se detendrá. Hasta que se logre más suerte, muestra el precio como frente de una clase, flor y cultura para fijarnos la base. La estrategia más clara que hay, revelarte contra el capital. Hasta crecer y perseguir seres que dejan de ser, tener el neceser a los babies del poder, quererles parecer y solo verse perder. Prefiero recorrer sin ofender ni perder. Mi principio, soy pobre pero limpio, poniendo en su sitio a todos esos indios que critican los dólares. Ay, dicen llenarle ellos con todos nuestros dolores. Por eso los estafo, con todo el arte gafo, proyecto los financio, y somos los de abajo. Mandamos al carajo, salarios y trabajos, ahora laboramos, hacemos lo que amamos. Al barrio proyectamos, al niño le enseñamos, al rico le expropiamos, comunes que soñamos. Los dogmas explotamos, aún no lo logramos, al menos lo intentamos, al menos lo inventamos y hasta engramos. El impacto que causa el arma, debe echar de otro alma, para que este canto no se detendrá, hasta que se lo dejan bajar. Nuestra presión como frente de una clase, flor y cultura para fijar con la base. La estrategia más clara que hay, revelarte contra el capital. Es que la vida te enseña a darle honor a la alma, y es que el artista navega, mora corriente contra el capital. Y no pretenden que el arte se detenga para que engañe más. Allá donde el alto está, y quien golea, toda que la hija, por acá, el mensaje que viene. El mensaje que viene, el mensaje que viene. Venezuela, cultores revelados, la iguana, dale play. Dos almas en el mundo, habría un hito a Dios. Dos almas que se amaban, ellos fuéramos tú y yo. Bueno, comenzamos este programa con Los Revelados, talento nacional, rap nacional. Aprovecho para darle la bienvenida a ustedes que nos están viendo a través de Venezolana de Televisión, y también a aquellos que nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Como siempre, estamos completamente en vivo, transmitiendo lo que ustedes nos escriben. Venezuela, bienvenidos hoy, jueves 14 de junio, a tú, a vuestro, cayendo y corriendo espacio para el análisis crítico de los medios venezolanos y de la política, y de los políticos venezolanos, con la altura y la profundidad que estos ameritan. Recordamos, como siempre, en nuestras redes sociales, estamos a través de Facebook con La Iguana TV, La Iguana TV por Facebook, también por Instagram a través de arroba M. Pérez Pirela, y estamos por Twitter a través de arroba M. A. Pérez Pirela. Doy de nuevo la bienvenida a aquellos que nos siguen por Twitter, a aquellos que nos siguen por Instalive, Instagram, y a aquellos que nos están siguiendo también por Facebook. A lo largo y ancho del programa nos pueden escribir, y nosotros, sin cortapisa y sin ningún tipo de censura, vamos a leer lo que ustedes tengan a bien comunicarnos. Queremos comenzar con los temas que a ti te atañen, que a ti te competen. Creemos que la política no es otra cosa que lo concreto, lo cotidiano. La resolución de los problemas fácticos de nuestros bolsillos, de nuestros transportes, de nuestra vida. Y vaya si hace parte de la vida el tema de la salud. El tema de la salud. Hoy vamos con varios videos sobre el tema de la salud, varios videos sobre el tema del transporte. Por cierto, ya se comienzan a vender pasajes en dólares directamente. Como sé, están vendiendo vacunas. Vacunas en dólares. Nosotros, como siempre, tratamos de hacer denuncias y críticas constructivas. No profesionalizar la crítica, no señor, sino a través de la crítica ayudar a la resolución de los problemas. Creemos humildemente que es el rol de la comunicación, y más aún, de la comunicación política. Por eso nadie, nadie tiene que ofenderse o tener piquiña por las críticas que uno pueda avanzar. La hacemos con la mejor voluntad, y sobre todo, y sobre todo, con las pruebas en la mano. Es decir, con los pelos en la mano. Aquí verán, con este primer video de Cayendo y Corriendo, cómo se venden las medicinas de paso en dólares. Posiblemente, estas son las mismas medicinas que se roban en los hospitales, por lo cual no sería una mala idea llamar, invitar a las autoridades a investigar estas irregularidades. Como siempre, comienza Cayendo y Corriendo con las pruebas en la mano. Adelante. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Estoy llamando para verificar el costo de unas vacunas, a ver si las tienen para mi bebé. ¿Cuál es la vacuna? Mira, ¿la polio y sarampión? Sí, valente, mirá, el sarampión sola no la hay. Ajá. ¿Cuánto me sale? La trivalente tiene un costo en dólares, no es difícil de la vacuna. ¿95 dólares? No. Ok, este, ¿cómo sería el proceso de cancelación? En dólares en efectivo. ¿Solamente en efectivo, no aceptan transferencia? No. ¿Y vacunas para adultos tiene? Depende, ¿qué vacuna? ¿Hepatitis? Ah, la tenemos en la B. Ajá, ¿cuánto saldría? 1.200. Sería 1.200.000 por la de hepatitis. Sí, señora. Ok, únicamente la que me vale, o la que me cueste en dólares, nada más las vacunas para los niños, ¿no? Sí. Hola, buenos días, chicas, estoy llamando para verificar si ustedes tienen vacunas. Por vacunas no más, solamente por encargo, para pagar el dólar. Necesitaría la trivalente y la polio, ¿será que la tiene? Trivalente viral, por encargo y para pagar el dólar. Ok, ¿cuánto me saldría, madre? 115. 115 dólares la trivalente, ¿correcto? Trivalente es 155. Trivalente me saldría en 115 y la otra en 155, ¿no? Correcto, sí. Ok, perfecto. ¿Cómo sería el método de pago? Se viene la cancela y aproximadamente de dos a tres semanas queda la vacuna. Bueno, aquí nos están llegando inmediatamente reacciones desde varias partes de Venezuela y desde varias partes del mundo sobre el tema de las medicinas. Les recuerdo que estamos a través de nuestras redes sociales, nos pueden escribir por periscope, arroba M. A. Pérez Pirela. Nos pueden escribir por Instagram a través de arroba M. Pérez Pirela y a través de Facebook La Iguana TV. Vamos a estar leyendo en tiempo real lo que ustedes nos escriben. Por aquí nos dice Pérez Rivas Laura, por favor, Pirela, haz del conocimiento de todas estas denuncias al presidente para que de una vez tome cartas en el asunto. J. Luis 206, estamos leyendo en tiempo real lo que nos dice, en el gran negocio de las farmacias y droguerías son el bachaqueo. L. Lisibel Gissel dice, ole, el transporte, por favor, hay que hacer algo urgente. Juventud Piso Rebelde 19 nos dice, a través de Instagram, los jefes de calle de Vista Alegre, calle Los Amanes, Cuba, Bahía y el Tuy se volvieron unos mafiosos. Nos saludan desde Valencia. Griney Barrientos, un abrazo para ti, Griney. Y Leonardo Burgos dice, la situación del transporte en Carabobo está fuerte. Lenis Bet Gómez nos dice también, por aquí en el estado de Bolívar, municipio de Caroni, comerciantes cobran hasta un millón por, y ahí se corta el mensaje. Bueno, mensajes que nos están llegando en tiempo real, otra vez los cauchos y repuestos también se venden en dólares. ¿Cuándo la moneda pasó a ser en dólares en Venezuela? Nunca. Se está de facto dolarizando la economía. Para comprar una batería hay que tener dólares. Para comprar caucho hay que tener dólares. Para comprar una vacuna hay que tener dólares. Para comprar un apartamento hay que tener dólares. Carro también. Para comprar un carro hay que tener dólares. Motos hay que tener. ¿Estoy diciendo algo que es falso yo aquí? No. La constitución de la República Bolivariana de Venezuela reza que nuestra moneda es el Bolívar, ¿verdad? Sí. Ok. Ok. Bueno, seguimos por aquí. Estamos leyendo lo que ustedes nos escriben en tiempo real. Ahora les vamos a presentar un trabajo de TV Pueblo. Precisamente sobre las medicinas. También TV Pueblo se fue a la calle. Se fue a la calle. Y trató en este reportaje el robo de medicinas e insumos en los hospitales públicos. Esta situación es seria. Esta situación es grave. Porque el Estado venezolano con nuestro dinero hace inversiones importantes para obtener medicinas que deberían ser distribuidas gratuitamente para los venezolanos y las venezolanas. Estas medicinas son extraídas de los hospitales y terminan siendo vendidas por los bachaqueros. Así, así y en dólares. TV Pueblo fue a la calle y nos trae esto. Hoy, 8 de junio, estamos en el Hospital Universitario de Caracas, donde en días pasados parte del personal protestaba por la detención de un enfermero, quien presuntamente sufreía material médico perú y posteriormente por una supuesta militarización de la institución. Lo que ustedes van a ver es un testimonio de los trabajadores. ¿Resguardo o sustracción? Busque usted mismo. Nosotros nos encontramos a las operas del Ministerio de Interior en Justicia. El día de hoy, los enfermeros del Hospital Clínico Universitario exigen la liberación de su compañero Alfonso Román, quien fue detenido el día lunes en el clínico y presuntamente lo acusan de haber robado material del hospital. Nosotros estamos pidiendo la libertad de Alfonso Román. Él es un enfermero profesional que se desempeña en el turno de la tarde. Los detalles como tal yo no los puedo dar porque yo no estaba. Pero los compañeros que sí estaban presentes vieron cuando abrieron el loque, la Guardia Nacional les mandó abrir el loque, donde habían insumos médicos, que nosotras como coordinadoras les dejamos a los enfermeros para que atiendan a los pacientes en la tarde, ya que no podemos dejar los gestantes, no podemos dejar el material fuera de... tiene que estar reservado. Bueno, aquí estamos con la gerente de enfermería, la licenciada Irma, que nos va a comentar cómo ha sido el proceso de recuperación de este material médico-quirúrgico que está ahorita aquí, que estamos cuantificando la cantidad de lo que se ha recuperado. Buenos días, bueno, sí, se inició con el Departamento de Seguridad, acompañado también con el Departamento de Enfermería, abrir los bloques del personal de enfermería, del personal de algún personal obrero, para saber qué es lo que... qué es lo que se quiere... recolectar todo lo que tiene que estar teniendo resguardado los enfermeros, las enfermeras y el personal también obrero, porque no es nada más el personal de enfermería que está abriendo sus bloques. Aquí hay bloques personales donde el personal guarda su cartera, su uniforme, sus zapatos, sus pertenencias personales, y se procedió por servicio a algunos bloques, al azar, todavía no lo hemos hecho en toda la institución, porque son, por lo menos por la parte de enfermería, son 1.300 enfermeros que tenemos, y iniciamos el día jueves, jueves y viernes, y lunes. En tres días logramos recolectar todo esto. Tenemos... ¿Qué materiales específicamente? Inyectadoras, tubos endotretales, obturadores, soluciones 09, solución Ringer, pide la paratomía, sonda de Follett, algunos medicamentos, medicamentos hay poquitos, como dos o tres ampollas de clindamicina, tomis, más que todos materiales, y estos que vemos, macroboteros, patas de cirujano, estéril, cal, suturas. También se recuperaron estos medicamentos ya vencidos, son metronidasol, y fueron vencidos hace poco, muchos pacientes quedaron sin esta administración, donde se les pudo haber salvado la vida, o hacerles su antibiótico terapia correspondiente. Todo fue incautado, o aparecieron, en el momento de la requisito. ¿Y estos también están...? Sí, sí, todos estos están vencidos. ¿Qué hay aquí? Aquí tenemos lo que son vasas, tenemos sábanas, tenemos catéter, mira, todos estos son medicamentos vencidos, que lamentablemente ningún paciente se pudo hacer el tratamiento oportunamente, ya que estaban en resguardo, que no se sabe de quién, y en ningún momento fue sacado para los pacientes. Aparecieron misteriosamente aquí. Aparecieron misteriosamente. Nos llama la atención de que hayan aparecido esta cantidad de insumos y de materiales médicos y jurídicos, así de la nada. ¿Cómo fue eso? Bueno, cuando iniciamos la apertura de los lockers en el piso 6, en la unidad de terapia intensiva, claro, se corrió la voz, el rumor de que estábamos abriendo los lockers, y en la noche, en esa misma noche, el personal empezó a sacar todo de los lockers, y empezaron a aparecer de manera... misteriosa. Misteriosa, todo el foco de inyectadoras, pero por cantidades en todos los servicios. Lo dejaban en las salas generales, en los mesones, en las gavetas de los servicios. Entonces, el almacén quirúrgico, el almacén general, nos da justamente lo que necesitamos en base a los pacientes que tenemos hospitalizados. O sea, que cada coordinadora de cada unidad sabe lo que se deja para el turno de las 24 horas. Cuando las coordinadoras reciben la guardia a las 7 de la mañana, claro, todos los servicios amanecieron abarrotados, las salas generales de inyectadoras, de macroboteros, de todos los equipos médicos que ustedes ven aquí. En cadiente, nos viene llegando más material, recuperado. Cuénteme, ¿dónde estaba eso? ¿Dónde lo dejaron? Ese pertenece a servicio de urología que ya tenemos rellenos. Servicio de urología. Sí. También apareció en la misma forma. ¿De la misma manera? ¿Lo dejaron ahí? ¿Lo dejaron ahí en el mesón? En el mesón. Allá arriba está la coordinadora de farmacia que es la que hace la requisición al satélite, ¿verdad? De usted, Tricia, pidiendo los insumos que van a trabajar durante el día. Es decir, que no hay necesidad de que hayan almacenes individuales en los enfermeros o en los médicos. No. No, porque usted tiene su... O sea, esto lo implementó la doctora para aportar estos satélites, porque ellos se abastecían directamente de las páginas. Pero para hacer el control más de los insumos, pues que se implantaron los almacenes satélites y no, ni un servicio. Se desarticularon el bachaqueo que existe con los medicamentos todavía, que entonces tú no consigues cómo comprar ciertas cosas, pero al paciente sí se lo vende. ¿Y cómo se lo venden? Porque el mercado de penotas basta ver que nosotros recogemos y hacemos investigaciones de una gran cantidad de personas que se apuntan alrededor del hospital o ponen sus números, pueden vender hasta sangre, pues lo han dicho los pacientes, que no es interno netamente, porque yo no puedo decir que aunque puedan tener sus tentáculos aquí, gente que pueda informar, yo no pienso que eso sea natural de los hospitales. Enfrentar a las mafias allí donde se metan, que pretendan burlarse del país, para que el pueblo vea la verdad. Bueno, por aquí nos están llegando mensajes, la gente del Otro Beta, saludos de parte del festival Otro Beta, atentos a tu programa. Otro Beta u 8 Beta, porque ya está cumpliendo ocho años el festival, tenemos por ahí un video, por cierto que pasaremos al final con unos conciertos que se van a dar el sábado próximo en Maracay, Estado Aragua. Aquí nos están llegando Juventud Rebelde 19, el robo de las cajas CLAP en Vistalegre 1, Cayo Los Amanes por parte, ah, bueno, eran las cajas de CLAP, la denuncia. Gracias por hacernos la salvedad. Desde Facebook de La Iguana TV, por eso es urgente reformar el código procesal penal, porque esto, el robo de medicina, es peor que el asesinato a otras personas. John Alex Lastra nos escribe desde Colombia, un abrazo para ti Colombia, desde Barquisimeto nos escribe Elena, recuerden que estamos leyendo en vivo lo que ustedes nos escriben a través de las cuentas de Facebook, La Iguana TV, Insta Live, Instagram, arroba M Pérez Pirela y Periscope, es decir, Twitter, a través de arroba M A Pérez Pirela. Alice Bravo Bracho dice, transporte colapsado en Maracaibo. Qué cosa, chicos, el tema de la electricidad sigue en Maracaibo. En estos momentos una parte importante de nuestra familia, de nuestros amigos en Maracaibo no pueden ver cayendo y corriendo porque no hay luz, porque simplemente no hay luz. Seguimos nosotros, a ver, vamos a voltear las pantallas, programa también 2.0 y en tiempo real transmitimos por la televisión tradicional y también por nuestras redes sociales nuevas formas de comunicación para llegar más rápido y más directamente a ustedes. Señoras y señores, los útiles escolares, un tema, un tema, los útiles escolares, mucha gente nos está escribiendo por ahí, hay gente que habla de hasta 70 millones de bolívares para más o menos 30.000 para zapatos escolar. Mira, el compañero aquí de la cámara móvil hoy, porque ese todero, me está hablando de los zapatos, de los zapatos de los muchachos y precisamente nosotros preparamos un trabajo en la calle, en la calle, en la calle, porque está apenas culminando el año escolar y el precio de los zapatos para los más pequeños de la casa que deben utilizar el año próximo ya es incomparable. Esto es un abuso, esto es un abuso y nosotros lo ponemos en el tapete para que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto. El pueblo venezolano está pidiendo mano dura, mano dura, control, control, ejercer el poder. Esto está pasando con los zapatos de los chamitos. Gracias. Bueno, ¿vieron? 40, 47 millones y además que uno dice bueno, que le va a comprar los zapatos a los muchachos ahorita para el año que viene. ¿Le crece el pie? Sí. Entonces tiene que venderlo. Entonces tiene que venderlo. Y comprárselo a 41. Aquí dice el señor coordinador comprárselo a 41 aunque esté en tercer grado. Para que le sirva para los 24. Bueno, aquí nos están llegando. En la clínica popular del Valle dice Faiber Rondón también se roban todos los suministros médicos como medicinas para venderlos. Algunas veces el venezolano se ríe para no llorar. Si hay algo que no nos van a quitar es la felicidad, la alegría y el sentido del humor. El sentido del humor que hace bien a la salud. A ver, en Cuba el transporte no sirve, en el Estado de Bolivia municipio Caroni comerciantes no reciben billetes de 500 ni de 1.000 ni de 1.000 imagínense ustedes. Útiles y uniformes un solo chamo 70 millones. Más o menos lo que se está manejando lo que está manejando la gente. Recordemos que estamos leyendo tus mensajes vuestros mensajes a través de el Facebook de La Iguana TV La Iguana TV es el Facebook cuenta Instagram arroba M Pérez Pirela cuenta Twitter Periscope arroba M A Pérez Pirela lo tienen ahí de todas maneras en sus pantallas. Seguimos nosotros entonces mostrando algunos videos sobre la realidad la realidad nosotros dedicamos casi siempre la segunda parte a temas más políticos y lo vamos a hacer pero la primera parte se lo dedicamos a temas sociales 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 porque la primera forma de resolver un problema es saber que existe el problema ¿qué ganamos nosotros con decir aquí pararnos aquí a decir que todo está bien? ¿qué ganamos nosotros con pararnos aquí a chuparle media a los políticos? ¿qué ganamos? estamos aquí parados y damos la cara en estos momentos arduos y complejos precisamente porque creemos en la comunicación creemos en la política con P mayúscula y creemos en la comunicación política y los problemas que estamos viviendo los venezolanos son transversales a todos chavistas independientes y opositores toditos por igual toditos por igual y es hora de comenzar a resolverlos si de algo puede contribuir el trabajo que se hace desde cayendo y corriendo pues aquí está ahora veremos cómo ofertan productos de línea blanca dígame en Maracaibo cuando se te dañe un aire acondicionado por los cortes eléctricos compadre habló por allá en falconeano dijo y en falcón y en falcón también y en coro hay buen viento la calor como se dice es fuerte es fuerte la calor sí así es la calor le dicen algunas veces la calor es más calurosa que el calor ¿verdad? es verdad en maracaibo se dice de falcón y de coro que la venden de día y la compran de noche un poco como maracaibo porque ya a partir de las 6 al menos en maracaibo comienza a venir lo que llamamos nosotros el marullo que es el viento que entra por el lago por el caribe y acaricia y acaricia en coro es igual también ya a partir como a las 5 y media comienza a refrescar cuando termina la hora el burro ¿no? sí ya la 6 ya la 6 uno saca la sillita agarrar el sereno agarrar el sereno bueno aires acondicionados de mi casa bien equipada es decir aires acondicionados que fueron subvencionados con el esfuerzo del estado y terminan siendo vendidos a dólar paralelo a dólar bachaquero vean este trabajo de Mirel Luis el precio no cambia diario ¿no? porque sabes que a veces la gente publica algo y el día siguiente va a la otra cosa y lo que pasa es que ese aire yo lo compré en dólares y entonces yo lo tenía porque todavía tiene 60 mil pero cada día antes de subir el dólar yo lo subo más porque no me da la base pierdo ah claro 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 o sea tengo que estar yo pierdo después pierdo no me queda nada pues no le doy 630 yo estoy publicando en Bolívar ya la publicación está en 630 millones en este caso exacto ok al cambio que yo lo calcule ok serían 350 dólares otro rollo que hay ahí porque entonces te agarran y te dicen si te vas por dólar today te da un precio hay gente que te toma el precio del dólar cocuta y entonces eso es un chichero yo te agarran y escucha no mira que hay gente que está el dólar lo tienen a 2200 bolívares por dólar miren es tan es tan delirante que los especuladores los bachaqueros que nos tienen sometidos con este dólar paralelo ya ni siquiera se logran poner de acuerdo sobre cuál es el dólar imagínate imagínate y aquí me permito la expresión guerra económica imagínate cuán 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 alevoso cuán alevoso es la operación que le están haciendo al pueblo venezolano que ya ni siquiera ellos mismos se ponen de acuerdo en el precio del dólar que ellos están inventando día a día ya se están peleando varias páginas ya se están es realmente inmoral inmoral espinel dice mano dura con sanidad no pone orden en las farmacias del país fnfsa dice el alquiler en dólares auxilio también el alquiler en dólares nos saluda desde barranquilla eléna vara por aquí alguien también desde cartagena sal salcedo domir en katia hacen de las suyas con el efectivo y el bachaqueo ay dios mío ay dios mío bueno seguimos nosotros aquí con nuestro programa muchísimos conectados en facebook muchísimos conectados en instagram realmente les agradezco mucho les agradecemos muchísimo este esta gran afluencia a través de nuestras redes sociales ahora queremos queremos mostrarles las declaraciones de la gente de a pie de la gente que agarra el metro el tema del metro y nuestra reportera de la iguana punto tv eh se fue se fue hacia las calles de caracas para preguntar sobre si hay que aumentar o no hay que aumentar el metro es una pregunta que hay que hacerse eh es decir algunas veces algunas veces no para tener un buen servicio hay que pagar ese buen servicio siempre subvencionado por el estado siempre acolchonado por el estado pero hoy día un ticket de metro cuesta más un ticket el ticket el papel el material vale más que lo que estás pagando por montarte en el metro es decir hay doble pérdida hay doble pérdida nosotros fuimos a preguntar a través de nuestra periodista mire elvis que pensaba la gente esto nos dieron deberían tratar de tomar otras medidas y si es posible trabajar en hora nocturna pero no quitarle por ahora el único medio de transporte que tiene el ciudadano a pie para trasladarse a sus lugares de trabajo lo más accesible que hay en este momento en esta guerra económica no estoy de acuerdo porque hay poca afluencia de transporte terrestre entonces imagínate eso va a ser un despelote ¿por qué estarías de acuerdo que aumenten el boleto del metro de Caracas? para que le preste mejor servicio al usuario y el metro tenga mejor funcionamiento ¿cuánto más o menos debería ser el pasaje urbano? Ponte tú dos mil quinientos ¿de acuerdo que aumenten el boleto del metro de Caracas? creo que estaría de acuerdo que aumenten el boleto del metro porque el metro no puede ser gratis el metro tiene que pagar personal el metro tiene que pagar mecánico tiene un gasto inmenso tres mil bolívares un viaje un viaje sí para poder tener un servicio óptimo que satisfaga las necesidades del público como usuario del metro de Caracas cuéntame si estarías de acuerdo con la propuesta de hacer una reducción del horario de trabajo del metro de Caracas los fines de semana no me parece porque hay mucha es el prácticamente el medio de transporte que tenemos ahorita y y si se paraliza o reducen el horario entonces el caos sería peor de lo que estamos viviendo ya prácticamente ¿cuánto estarías dispuesta a pagar por un viaje? bueno que sea algo más económico que el pasaje rural como cinco mil puede ser accesible la propuesta como está no serviría porque yo digo que no debería estar operativo todos los días como está la situación del transporte habría que seguirlo debatiendo no creo que sea tan fácil así yo no me atrevo a adelantar nada lo que sí sé que el metro en este momento presenta fragilidad debe haber mejor inteligencia allá adentro debe haber mejor vigilancia y eso no lo estamos notando el metro tiene que mejorar y tiene que mejorar la calidad revolucionaria la calidad ideológica de la gente que está ahí dentro del metro bueno seguimos nosotros en vivo seguimos en vivo aquí nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales facebook la iguana tv estamos también a través de instagram m arroba m perez pirela y a través de twitter arroba m a perez pirela necesitamos un gobierno a ver sin contar con con tilde político necesitamos un gobierno funcional padres adultos mayores bajan y suben y cuando aparece una se me escapó aparece una chatarra de autobús cobran desde 5.000 a 20.000 bolívares pirela desde maracay yusdeli te ama un beso para ti yusdeli un beso para ti claro tú sabes la verdad queremos saber de omar prieto dice por aquí alice bravo bracho hay una irregularidad con la comida en el la comida del club en san carlos municipio ese que el zamora los transportes de guarena es una locura dice anaís mendible sara hidrobo dice que salgan los alcaldes a trabajar edwin quinones nos manda un abrazo un abrazo hermano mío táchira está sufriendo con el contrabando de gasolina un beso para patry light ya vamos a leer por ahí una denuncia que tenemos en el tintero miguel por favor denuncia pebeza yagua pero que hay que denunciar por favor envíenos o denos más luces hola queridos saludos por aquí génesis y felipe un abrazo para ustedes dos seguimos nosotros entonces mostrando algunos videos para ustedes y seguimos con un tema importantísimo esta es una extraña situación para que las autoridades competentes investiguen escuchen esto escuchen esto como una empresa extranjera una empresa venezolana ofrece por las redes sociales salida desde el terminal de Katy a la mar a otros países Chile Colombia Perú y además de los venden en dólares esto está pasando en Katy a la mar oído vean esto la mar Gracias por ver el video. 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 A ver, ¿qué dice por aquí? Ángel García dice... Mano dura con los transportes de Valle Coche. Soy estudiante de enfermería y me traslado hasta Bellas Artes todos los días. Nos hacen pagar 10.000 bolívares diarios. No es fácil para un estudiante. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Mano dura con el transporte, dice José Zurita. Esto no nos están diciendo desde Facebook. Los mensajes que acabo de leer son desde Instagram. Glory Tineo dice... Dice, Saime, ¿pa' cuándo? Ahí también se están vendiendo pasaportes en dólares. Esto no es... Lo siento, no es un secreto a voces. Hay que meter mano dura ahí. Automatizar. Ya estamos en un nivel de tecnología en el cual todo se puede hacer, todo trámite se puede hacer automatizado. Automatizado. Como, por cierto, se hacía en algún momento. Y se habían acabado las mafias ahí, ¿o no? Bueno, seguimos nosotros mostrando videos, seguimos nosotros contando, analizando, señalando la cotidianidad de los venezolanos y de las venezolanas indistintamente del tinte político que tenga. En este caso, los usuarios denuncian la horrible situación que viven día a día para utilizar las líneas de transporte. Por favor, oído al tambor. Esta denuncia nos llegó de usuarios. Línea de transporte Propatria Casalta 3. Lo repito. Línea de transporte Propatria Casalta 3. Ya que literalmente no hay vehículos cubriendo esta ruta. Y los piratas cobran hasta 25 mil bolívares. Es verdad. Hay uno de los muchachos que toma esa línea. Es verdad. Ausencia de transporte y los que sí hay son piratas. 25 mil bolívares. 25 mil bolívares. Vamos a pasar a temas políticos jurídicos. Políticos judiciales, vamos a decir así. Este día de hoy hubo declaraciones bien contundentes por parte del fiscal general de la República, Tarek William Saab, sobre los nuevos detenidos por casos de corrupción. Había un agente de una empresa, si no me equivoco, de Pequibén, que estaba cobrando, que cobró, escuchen esto, un millón de dólares por una fiesta navideña. Es que el pueblo, compadre, afrontaría esta guerra económica. Que incluso se calaría una cola, la falta de efectivo, la falta de transporte. Si hubiera más corruptos, presos. Vengan de donde vengan, compadre. Demasiados años robando demasiada plata. Es vergonzoso. Hoy el Ministerio Público, bajo nuestra vocería como fiscal general de la República, quiere hacer el anuncio formal a la nación venezolana de un nuevo caso, de una nueva trama en nuestra gesta anticorrupción que hemos enfrentado y develado en función de la decencia pública. En este caso, está vinculado a Fertinitro y lo hemos llamado la fiesta del millón de dólares. En tal sentido, sumado esto a otras tramas que hemos nosotros ido poco a poco desmantelando, por ejemplo, en PDVSA, en empresas del Estado, en contra de mafias que han producido el boicote económico, de delincuencia organizada, en contra de nuestro cono monetario, en la lucha contra el narcotráfico, etc. Queremos hoy, entonces, informar sobre esta acción, donde hemos solicitado la detención de cinco personas, entre ellos cuatro altos gerentes de la empresa mixta Fertilizantes Nitrogenados de Venezuela, Fertinitro. Con mayoría accionaria del Estado venezolano, por múltiples irregularidades, en dos contratos adjudicados a las empresas GUS Producciones Compañía Anónima, por un monto total de un millón cuarenta y un mil trescientos setenta dólares, para la realización de la fiesta de fin de año para su personal. Estos gerentes autorizaron la contratación de una empresa que no estaba inscrita en el registro nacional de contratista, sin cumplir con los requisitos de ley, para la adjudicación del mismo. Y luego autorizaron el pago en dólares de montos, inicialmente presupuestados en Bolívar, es decir, un acto de corrupción dura y pura de principio a fin. En total, desde que hemos asumido este cargo, en el agosto del año 2017, tenemos mil doscientas treinta y dos personas aprendidas por hechos de corrupción. Más allá de los emblemáticos que mencioné inicialmente. Repito la cifra, mil doscientas treinta y dos personas aprendidas por hechos de corrupción, a partir del mes de agosto, cuando asumimos este cargo. Además, hay mil cuatrocientas personas acusadas. No nos hemos quedado en el simple hecho de imputar. Mil cuatrocientas personas acusadas. Ochocientas treinta y siete personas condenadas. A parte de ello, producto de la actividad propia de rescate de la ética, la decencia pública. Basta ya que cualquier funcionario público asociado con un empresario o con un comerciante pueda creer que le puede hacer daño a usted, señor ama de casa, trabajador, estudiante, etcétera, impunemente. Sin que haya para ello un castigo. Yo creo que las sanciones son en base a lo que establece la ley, en base a lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y a lo que el pueblo está reclamando, que tiene sede de justicia. Yo siento que es la gran labor que el Ministerio Público, bajo nuestra dirección, con el equipo que me acompaña, quien felicito y reconozco, directores generales de línea, coordinadores, fiscales nacionales, fiscales provisorios, auxiliares, etcétera, en todo el país, abogados, han hecho para hacer posible esta gran tarea que el pueblo de Venezuela hoy saluda y felicita. Muchas gracias. Bueno, por aquí nos están escribiendo muchísimos mensajes que están llegando en tiempo real a través de nuestras redes sociales. Pérez, el alcance de los teques, no la conocemos, abandono, no entiendo el mensaje, creo que es el alcalde, no el alcance, pero prefiero no leerlo. Juegan con las necesidades de nuestro bebé. MDC, el problema de la corrupción en Machique es de Peri, Ja. Marielice, me gusta tu programa, felicitaciones. Eneida, 1968, el único que habla con tu transparencia eres tú. Gracias, mi amor bello. Es Soja Martín, los organismos no tenemos vehículos, dicen por aquí a través de Instagram. Saludos desde Puerto Rico, nos dice Roberto Bonilla. Un gran abrazo a ustedes en la lindísima Isla del Encanto. No cubren la ruta completa los transportistas. Bueno, tenemos varios videos por aquí que vamos a estar... Gracias por su programa, nos dice Antonio Miguel Ovalles. No, hermano. Gracias a ustedes por seguirnos. Ya desde hace, no sé cuánto tiempo tiene este programa, ya ocho años, algo así. Nosotros no solemos celebrar los aniversarios de Cayendo y Corriendo. Es un único programa y seguimos para adelante, seguimos para adelante. Mira, hace poco, hace poco, se estuvo, ayer, ayer en realidad, se estuvo realizando el beneficio procesal a venezolanos y venezolanas que participaron en los hechos violentos que azotaron al país durante el año 2017, del cual todos fuimos víctimas. Escuchemos fragmentos de las declaraciones que emitiera la Presidenta de la Comisión por la Verdad y del Fiscal General de la República. Es un tema sensible, es un tema que nosotros también queremos poner en el tapete. Entendemos que es un tema también que busca, a través de este gesto, la paz, la unión, el diálogo. Ojalá sea así. Y ojalá más nunca se repitan estas mal llamadas guarimbas que no fueron otra cosa que actos terroristas contra los venezolanos y contra las venezolanas. Aunque ya a muchos o se les haya olvidado o lo quieran olvidar, como decía el gran poeta uruguayo Mario Benedetti, el olvido está lleno de memoria. O lo decía también de otra forma, la memoria escoge que olvidar. Hemos cumplido con la tercera jornada a raíz de la solicitud que hiciera formalmente el Presidente Nicolás Maduro a esta comisión para que se recomendase el otorgamiento de medidas sustitutivas de privación de libertad a personas que habían incurrido en hechos de violencia con fines políticos. Hemos culminado entonces esta etapa tan importante en aras del gran diálogo nacional, en aras del reencuentro entre todos los venezolanos, la reconciliación, la unión, que los golpes de Estado, que las conspiraciones contra la República, contra el orden constitucional, queden en el pasado de nuestra historia. Y más nunca Venezuela transite por los caminos de la violencia que causaron sufrimiento a familias venezolanas y a nuestra sociedad en general. Hemos enviado un mensaje muy claro de parte del Presidente Nicolás Maduro y de esta comisión a las personas beneficiadas por estas medidas. Hemos enviado un mensaje muy claro de paz, de reencuentro, de diálogo. Desde la diversidad, con respeto. Pensar distinto, pero con respeto. Pensar distinto, pero a través del diálogo. Nuestro marco constitucional, una democracia participativa profunda, tiene todos los canales pacíficos para el ejercicio de la política. Una política con P mayúscula de paz. Una política donde no se entienda que la violencia puede ser un camino. Jamás. Gracias Anaís. Bueno, miren, estamos en la recta final del programa. Yo quisiera invertir en ustedes y en nosotros estos últimos minutos en una entrevista que le hiciese para LaIguana.tv Clodobaldo Hernández, ese serio periodista venezolano, nada más y nada menos que al maestro, a mi maestro, al doctor Luis Brito García. Hemos hecho un reasunto, un resumen de esta entrevista. Se la queremos mostrar ahora para más detalles, para ver la entrevista completa. Lo pueden hacer a través de LaIguana.tv. Impelable, impelable. Quisimos traer esto para ustedes, señor director. Salud, amigas y amigos de LaIguana.tv. Con mucho orgullo presentamos hoy a nuestro entrevistado, el profesor Luis Brito García. Uno de los grandes intelectuales venezolanos de nuestros tiempos. Sí, tuvimos además el honor de que nos hiciera un análisis en caliente el domingo pasado, unos minuticos después de que terminara el anuncio del Consejo Nacional Electoral. Y un análisis que ha tenido mucho impacto. Y ahora podemos hacer un análisis en tibio, habiendo pasado ya cuatro días. ¿Cómo evalúa usted lo que ha ocurrido en estos cuatro días, tanto en el contexto nacional como en el internacional? Porque Venezuela realiza elecciones que tienen impacto universal. Sí, fíjate, es cierto ese impacto de las elecciones, comenzando en el área nacional. Hay que ver todas las bravatas que tenía la derecha de que no iba a reconocer el proceso, etcétera, etcétera. O sea, fíjate, ya van cuatro días el proceso, no hay un caucho quemado, no hay un intento de guarimba. ¿Por qué es eso? Los propios opositores, digan lo que digan, reconocen que esas elecciones tienen un peso y reflejan de alguna forma la realidad. Si no, ¿por qué no estarían protestando en las calles, por ejemplo? Entonces, primer elemento, hay la conciencia de un enorme respaldo político para el bolivarianismo que se ha manifestado en cuatro grandes elecciones. Yo creo que esas cuatro grandes elecciones son cheques en blanco que le ha dado el pueblo a la dirigencia política. Es decir, oye, como una gran demostración de confianza. Además de una demostración de que el bolivarianismo no es, como decían por allí, un movimiento clientelar, un movimiento populista, que por unas dádivas que se le da al pueblo, el pueblo vota y demás. No, llevamos más de seis años de una situación sumamente dura, difícil, para gran parte de los estratos de la población venezolana, y sin embargo, fuera de esa gran advertencia, fue el 6 de diciembre, pues el bolivarianismo y la ciudadanía en general ha respondido de una manera categórica para otorgarle al proceso bolivariano un piso político suficiente para que pueda tomar las medidas indispensables. Hay que señalar lo siguiente, ese piso político ahora está complementado, el petróleo anda ya prácticamente en más de los 70 dólares del barril, la cesta venezolana, entonces eso incrementa los ingresos. No estamos en una situación crítica hace tres o cuatro años, con un petróleo a 23 dólares del barril y que costaba producir los 18. Deberíamos esos ingresos concentrarlos en restaurar nuestra producción petrolera, que está bastante disminuida, si es necesario adquiriendo insumos, maquinarias, tecnología, todo lo que sea necesario para restablecer nuestro potencial productivo. Hay que decir que hace poco hay unas medidas de Estados Unidos contra Irán, que le van a dificultar a Irán la venta de su petróleo, y por lo tanto, a pesar de ese mal, van a aumentar la demanda del petróleo venezolano. Nos dirigimos a una situación en la cual el bolivarianismo no solo tiene el piso político, tiene además el sustrato y además la superestructura económica para remediar lo que uno pudiera llamar ahora la deuda social con el pueblo venezolano. Bueno, se ha creado una nueva deuda social a raíz de la guerra económica. Bueno, entonces, vencer esa guerra económica y hacer frente a esa deuda social que la guerra económica ha creado. Otra cosa que ha ocurrido en esta semana es la debacle del Partido Popular en España. Pareciera que esta expresión que se ha utilizado tanto en los últimos tiempos que el que se mete con Venezuela se seca parece que es verdad. Usted que además es un narrador, es un literato, esto podría ser como una especie de situación profunda allí. Sí, mira, pero también vamos a reflexionar por qué se meten con Venezuela. ¿Por qué de repente algún comando interno ha impuesto un recetario neoliberal dentro de la organización política? Y entonces no es que se sequen porque se meten por Venezuela. El que se mete a neoliberal se seca. Eso es una fórmula. Carlos Andrés Pérez, oye, dirigía el partido de masas de la época más importante, tenía un enorme prestigio, se metió a neoliberal, menos de mes y medio, ya estaba desahuciado políticamente y fue a parar a un calabozo en la cárcel de los Teques y su partido no volvió a ganar nunca una elección. Y eso ha seguido sucediendo. Pues es como una especie de ley, métete a neoliberal, te enajenas las masas, condenas tu proyecto político y entonces también dentro de esas acciones propias del neoliberal está agredir a Venezuela, aunque sea verbalmente. Pero no es que la causa sea Venezuela, la causa es meterse a neoliberal, lo cual casi automáticamente trae el desafecto de las masas que son llevadas al pauperismo extremo, a la miseria, a las cuales se les quitan sus derechos, no sé. Uno de los análisis que usted hizo el domingo pasado se refería justamente a la necesidad ahora de, con todo este poder político acumulado, desarrollar las políticas adecuadas a las que está exigiendo el pueblo. Algunas personas dentro del propio movimiento chavista consideraron ese planteamiento como un poco pesimista, como bueno, estamos ganando y el profesor Brito está haciendo crítica. Y bueno, a usted en todo caso le fue mejor que a Néstor Francia, que casi lo linchen, ¿no? Sí. ¿Cuál es la situación de la autocrítica real dentro del movimiento bolivariano? Bueno, quien no tiene o no hace autocrítica está ciego, es decir, porque no guarda relación con el contexto. Las observaciones de Néstor Francia son pertinentes. Quizá la palabra pírrica, periodísticamente, suena muy grave, pero sí es cierto, ha sido una victoria muy importante con un porcentaje del presidente Maduro por encima del mayor competidor, sumamente notable, pero sí es cierto que ha ido bajando el nivel de concurrencia electoral. Yo observé también esa situación en el siglo pasado con los partidos populistas. Sí es cierto, había un debate electoral, ganaba Fulano, Fulano, Mengano, pero la gente que concurría a votar era cada vez menos, y a la larga eso vino resolviéndose en un colapso del bipartidismo. Entonces, hay que examinar eso, es decir, por qué los porcentajes de gente que vota son menores. Además hay que examinar por qué no fue una abstención tan grande como la que le dio el triunfo a la oposición el 6 de diciembre. Por la conciencia de la gente. Pero cuando la gente vota repetidas veces para obtener ciertos resultados y no los obtiene, pues llega un momento en que se abstiene de votar. Bueno, bueno, unas reflexiones bien interesantes del profesor Luis Grito García. Nos tenemos que despedir, pero quisiera antes de hacerlo, invitarlos a... podemos colocar en la pantalla, ahí lo tienen ustedes. Otro Beta Festival, que comenzó en el 2011, ya en el 2018 llega a su octavo año, 8 Beta. Este fin de semana, este sábado, va a haber conciertos en Maracay. Estén pendientes a través de las redes sociales del Otro Beta. Un festival que le ha dado mucho a este país, sobre todo a la juventud de este país. ¡Suscríbete al canal!